Una experiencia inolvidable, nos han tratado de maravillas, así que es algo que no nos vamos a olvidar, divino. Llevé el ballet infantil, que son chiquititos, que el más grande tiene 10 y la más chiquita 5. Esos participaron del Argentiniño, que se transmite los sábados, con Diego Pérez y Zaira Nara también, a partir de las 18 horas. Y después Ismael, mi sobrino, y Anita Bracamonte, participaron de Tu Mejor Domingo, que se emite los domingos a las 20. Son tres rondas, porque es competitivo, y bueno, pasamos la samba, pasamos a la semifinal y a nosotros, bueno, el chamamé no es nuestro fuerte, así que ahí quedamos en el chamamé. Pero bueno, divino, la verdad que es muy lindo también. En el caso de los chiquitos, el jurado les hizo una devolución hermosa, les gustó el nombre del Fogón de la Amistad, dice que iban a venir a hacer el Fogón a Tres Lomas. La verdad que hermoso, le salió hermoso, nosotros no lo podíamos creer que hubiera salido tan bien, así que muy emotivo fue.